La confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Bienvenidos a los minutos más emocionantes de la televisión del día de hoy, viernes 6 de agosto del año 2021, cuando son las 9 en punto de la noche. Te saluda a Charlyn Walter en compañía de nuestro auditor, que está para certificar cada uno de los juegos. Pero iniciamos la diversión pegando y ganando con Pega 3. Así que atentos, porque se vienen los tres números favorecidos para esta noche. Primer número ganador, suerte, porque este es el 55. Segundo número ganador, atentos, porque este es el 46. Tercer y decisivo número ganador, este es el 79. Con gusto repito, los tres números favorecidos para esta noche son 55, 46 y 79. Continuamos con premiados. Recuerda que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Atentos, porque se vienen los dos números favorecidos para esta vellana noche. Primer número ganador, su primer dígito. Este es el 6. Segundo dígito, atentos, porque este es el 8. Primer número favorecido es el 68. Segundo número ganador, su primer dígito. Suerte, porque este es el 9. Segundo dígito, atentos, porque este es el 8. Segundo número ganador es el 98. Con gusto repito, los dos números favorecidos son 68 y 98. Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria y el más esperado de la noche. Te deseo mucha suerte con tu boleto en mano, porque se viene su primer dígito. Este es el 1. Segundo dígito, atentos. Este es el 9. El número favorecido para la diaria es el 19, con su símbolo de sueños mariposa. En el cuadro, el cuerpo lo podemos encontrar en el pie derecho, con los números que se le relacionan 74. Pero sin vertices, para la esfera ganadora de Multi-X, atentos, porque esta es... Suerte. 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por 3 en la diaria, pero sin vertices, para más 1, el número favorecido para esta noche es... Este es el 1. El número favorecido para la diaria es el 19, con su símbolo de sueños mariposa. Para Multi-X, 3X. Y para más 1, 19 más 1. Felicidades, jugador, te comento que mañana es noche millonaria, por lo tanto el monto está en un millón de lempiras, con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto.